1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Aún me acuerdo de tus besos, las caricias en tu piel Todos dijeron que era nada más un periódico de ayer Yo también lo pensaba pero creo que me enamoré Cupido me tiene en punto de mirar y parándome Aún me acuerdo de tus besos, las caricias en tu piel Todos dijeron que era nada más un periódico de ayer Yo es que, como tú nadie me lo hace Al nuevo teléfono me pesa No sabía que tenía la carita puesta No es que estar a tu lado es lo que más me cuesta Yo es que, como tú nadie me lo hace Al nuevo teléfono me pesa No sabía que tenía la carita puesta No es que estar a tu lado es lo que más me cuesta Hace frío en la casa de que no estás Me la pasas llamando pero no contesta Sé que soy pesado aunque no quiera malestar Imaginando a tu cuerpo mirando a las estrellas No tengo nada que hacer contigo pero igualmente Voy a intentarlo hasta que no hay así no matas Mira que me curas esta enfermedad Si no te lo tienes tú te lo dejas Si poquito te mezcamos la oscuridad Me disto a ti toda prueba La carita de santa de malvada No le van los cuentos de ayer No viene conmigo a pegarse Vino conmigo nada más Aún me acuerdo de tus besos La caricia en tus pies Todos dijeron que era nada más un periódico y aire Yo también lo pensaba, pero creo que me enamoré Cúpidos me tienen punto de mirar, disparándome Aún me acuerdo de tus besos, las caricias en tu piel Todos dijeron que eran nada más un periódico de ayer Y es que, como tú nadie me lo haces, al no tener tecora me pesa No sabía que tenía la carita puesta, no me cuesta a tu lado lo que más me cuesta Y es que, como tú nadie me lo haces, al no tener tecora me pesa No sabía que tenía la carita puesta, no me cuesta a tu lado lo que más me cuesta No sabía que tenía la carita puesta, no tener tecora me pesa Gracias.